Navegando por aguas tranquilas aunque se me pongan turbias, así soy yo Y si no sabes de lo que hablo, es porque no has navegado Y si tu eres pascador, sabes claro de lo que hablo Solo recuerda ese carrete corriendo a gran velocidad Y no sabes que será, por la fuerza con certeza Solo imaginas el tamaño de la presa Y sientes que se escapa, el tiempo corre Y tu tratando de luchar con ella, esa adrenalina No se compra en la tienda de la esquina, de ese murrillo Siempre afilándome el colmillo, haciendo lo que más me gusta Es como me la paso chido, conocido Como el May del barrio de la curva Desde nadadores hasta San Antonio, Texas Telepro y a telas Navegando siempre al lado de mi barco Haciendo lo que más me gusta, es como me la paso chido Navegando siempre al lado de mi barco Haciendo lo que más me gusta, es como me la paso chido El primero, el primero señores Parece vagrecito Parece, yo digo que es vagre Y es más pinta No, va a ser vagre ¿Tú crees? Sí Y cabeceo mucho va Ya, si está cabeceando raro No, va a ser vagre No, entonces va a ser coloradito Si cabeceo así, va a ser Ay, güey No, va a ser vagre ¿Va a ser vagre va? Sí, es vagre Sí, señores Y que esté caldero Sí O es vagre Sí, va a ser vagre Ah, no ¿Qué es? Es colorado, es colorado Ah, sí Pensé que era vagre porque cabeceo muy raro ¿Era banda? Sí, estoy trabajando Y se me hace que sí las anda dando Pero A lo mejor unas No, se me hace que va a andar en las 19 18 y medio, 19, compa ¿Pienso? Pienso, no sé Mídelo Calarlo, hay que calarlo A ver Veamos, señores Si da la medida Mira, güey, no hable Y 19 19 y media, señores Ahí está Con la colita No, 19 y media Si la cerramos Sí Está pasadita Pero Mira Qué hijo de eso Está muy bueno Lo bueno que ha picado, señores Bueno, señores Mira Está muy bueno El primero del compa Mike Rompiendo el hielo Está bien gordo Señores Va para atrás Mira Va para atrás, señores Se fue Se fue Se fue Ahorita, señores Primero Rompimos hielo Otro del compa Mike Con la misma caña, señores La acabo de tirar Apenas No tiene ¿Qué? ¿Cinco minutos? No, ni cinco minutos A ver si das, güey Sí, güey, te hacemos eso Sí Porque Y a la segunda, güey Y se me hace que va a ser coloradito Igual, ¿verdad? Sí, güey ¿O qué? Sí, creo que te vas a colorar Sí Esto sí Esto sí se sintió más Capaz era lo contra No Está mucha balanza Mira, mira, mira ¿Qué? ¿También? ¿También? Sí, sí, sí Está bueno Esa sí está grande No va a estar igual No, ¿tú crees? Dobletes, señores No va a estar igual Sí, se zafó ¿Se zafó? Viene, viene, viene No, se zafó ¿Se zafó? Sí, se zafó Güey, ese estaba más bueno, creo No, este sí es tiromachín Y se zafó Ay, lo dijo No, sí, te empiezo Se zafó Sí, mira, este estaba bueno Fíjate Mira, güey Mira, se llevó todo el pedo No Este sí O sea, se llevó el camarón, mira Se zafó Ahí está, señores Al compas ese se le fue uno Ustedes, yo creo, pudieron escuchar ahí Ese sí estaba un poquito más grande Sí, ese se escuchó muy bueno Y apenas estábamos hablando de Que esa caña Cambiarla un poquito para acá Porque aquí habían picado ya Con este van dos Estábamos hablando de eso, pero Se me hace, ¿no? Que yo creo lo vamos a aventar igual Sí Ahí está, señores Se me hace que no va a dar Así que va a ir para atrás Saludos, señores Ahí está, señores La segunda tilapia Ya llevamos dos A ver cuántas sacamos ahorita, señores Ahí está Vientos Ahí está Otra, señores Otra, señores Otra tilapia, señores Ahí está, señores Otra más, señores Doblete, señores Mira, pinches tilapiotas, güey Güey, échalos aquí, güey De una vez, güey A ver, es que el pez Que no se van a salir por la No, qué chingado Ahí está, señores Espérate, ahí va Otras dos más, señores Ahí va, ahí va ¿Esta venía por fuera? No mames Sí ¿Esta venía por fuera? Ahí está, señores Esta sí viene por dentro, mira Otras dos Ya van cinco, güey Cinco Esta, señores Otras dos ¿Vira? Esta, señores Otra más Dile nomás Échale ahí ¿Qué está chingolota? Sí Esta captura va dedicada para el compa Pifas Para el compa Queretano Para el Sebas Para el compa Hernán Sosa Para el compa Chato Para el compa Búho Para todos los seguidores del canal Ahí va más Seis y contando, recital Compa César Apenas las andamos encontrando Pero El compa César acaba de agarrar como Cinco 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 de un terregazo, señores Deja prendo la luz ¿Qué te pasa? ¿Qué está, señores? ¿Qué está, señores? ¿Qué está, señores? Cinco, señores De un chingazo Ahí está, señores Cinco tilapias más Ya van Once Once Once, güey ¿Qué está, señores? Espérame, ok Dos más, señores Ahí están, miren Sabrosón Dos más, señores Dos más, señores Ya van Como quince, ¿no, güey? Como quince Quince, señores Y contando Ah, sí, es una tilapia Sí Sí, tírala ¿Ves? Otra, señores Otra tilapia Espero se alcance a ver, señores Tírala El detalle Que nos trajimos dos Mira Está bueno, señores Otra, señores Ya van Como unas Diez 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 Uy, uy, uy Eso Y si no me creen Uy, güey ¿Qué está, señores? Ahí nomás Tienen una fuerza, señores Esas tilapias Pero machín ¡Ay, Dios! Esta, señores No te da más Solamente que sea falsa Alarma Pero no se sentí Parece que vienen Otras, señores ¿Qué? ¿Vamos a ver? Sí Sí Ah, son chas Tres chas ¿Quieres que lo veremos Allá abajo? ¿O qué? No